Contexto, Meika preguntaba a su chat cuáles eran sus preferencias en las chicas No entorno siempre y cuando te hagan piojito XD ¿Hacer piojito que es eso? Pon un video What the fuck que linda Uy mi pelo Uy 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 Como que uy vas a arrancar todo mi cabello eh Ya te había dicho que tienes un pelo muy bonito Si, si, metí seis mil dólares en esto No te vas a desquete ¿Por qué no me detienen? Ya, ya entendí que es piojito gente